Vamos al aire, señores, y ¿quién creen que está ya lista con nosotros para hablar de relaciones abiertas esta mañana? ¿Quién? La mejor sexóloga de México, Delmira Cárdenas. ¡Bien! Hola, Evel, qué guapa manecitis. Ay, no puedo decir lo mismo de mí. Muchísimas gracias. No puedo decir lo mismo de usted, pero... Pero sí, o lo despeinaron en alguna acción pasional. Simplemente, déjame poner el sombrero. Es que... ¿Quién se comandó a Delmira? Traigo precisamente un quién sabe qué por el tema de hoy. Como que me hace mucho ruido a mí lo de las famosas relaciones abiertas. ¿Qué es una relación abierta, Delmira? Bueno, una relación abierta son acuerdos que se toman una pareja. Como todos sabemos, nos unimos a alguien o decidimos compartir nuestra vida con alguien y se convierte en una relación monógama. O sea, yo soy tuya y tú eres mío, compartimos, hacemos y disfrutamos. Sin embargo, no es tan fácil. Entonces, si yo contigo no tengo una actividad sexual en los últimos 10 meses, un año, tres años, como Don Cheto, no sé cuántos habrá aventado ya. No, yo tengo yo 10 añejos, 20, 15, pues vale. Vamos a imaginar que yo soy la esposa de Don Cheto y llego y le digo a ver mi gordito, mi bomboncito azucarado para decirte, a mí el hecho de no contactar contigo me hace sentir invisible. Yo soy un fantasma para ti en la intimidad, aunque en nuestra familia y nuestros nietos, pues transitamos increíblemente bien, pero yo necesito sentirme deseada, amada. Que todos los días a las 8 de la noche nos programamos para hablar, siento emociones por ti. Me encanta que me mandes mensajes. Entonces, elevamos el tono, hacemos sexting, no nos autorotizamos o estimulamos nuestros cuerpos para conseguir el orgasmo. Tú estando en Michoacán y yo estando en Estados Unidos. ¿Tú no le llamas a nadie a su rancho? No, mi hija. Una burra perdida por ahí. No agarra nada, yo ni lora. Edel, yo tengo una pregunta. Es que, mira, estoy haciendo un casting para conseguirle una novia a Don Cheto. ¿No te gustaría participar? Chino, a mí ponme el casting que tú quieras, porque al final de cuentas yo sé cómo conquistarlo y por dónde llegar. Ay, viejo. Bueno, te traen una idea muy loca. Oye, Edel, ¿sí te fijarías ser un señor así como Don Cheto? Ay, no, bueno, son los mejores. ¿Por qué? Porque la mayoría en nuestra cultura todo le dan y lo centran y lo focalizan en los genitales y no va a ser la sabiduría. Y el tiempo hace que te vuelvas más sabio en la intimidad. Ándele. Ándele, Don Cheto. Edel, mándame en Instagram. Hacé un video con todas tus cualidades, tus atributos. No sé qué, mira. Sí, hombre, enseña ahí todas las. Como un casting tape. Haz un casting, ajá. Con todos tus hobbies y todo. Están locos. Y luego ahí tus atributos para ver si calificas. No, 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 a ver si califico. Califico. ¡Ay! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, ya empezamos el casting, me gustó! ¿Ay, quién es? Gracias, Edel. Gracias. Bye, bye, bye. Mánse el video. El video. Bye. ¿Quién es? No. Ya escuchó, Edel, señor. Hay que abrir la mente. Y además ella está dispuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!